Tarma 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 Se canta el picaflor de los Andes con alma y corazón ZAST AMARICA Zastamarca 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 Las esperanzas del alma mía, busca su dicha y su porvenir, dame un consuelo por esta noche, que soy tu amante, quiero morir, que soy tu amante, quiero morir. Por los caminos que hemos recorrido, vuelvo en tus manos.